¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Cortad ahí! ¡Vamos, Juan! ¡Adelante! ¡Adelante ahí! ¡Síguela! 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 ¡Muy bien ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Juan! ¡Ven que el tesoro de Japón! ¡Los trabajamos! ¡Los trabajos! ¡Los trabajos! ¡Los trabajos! ¡Cuidado! ¡Los trabajos! ¡Los trabajos! A la banda Ike Muy bien Vale, muy bien, Juan Lo de pasarle alambre A la banda Ike No gana, tarde Eseas la cortamos Miñato, que ocurre Fuerte, miñas los col animales Sigue, sigue. 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 Sigue.